Un símil futbolístico, ya que a Fernando le gusta tanto el fútbol, mañana hay un clásico que juega Madrid-Barça. Si yo a ti te pregunto el domingo, Javier, ¿quién ganó ayer el clásico? Me dices que el Betis, yo diría, ¿pero cómo va a ganar el Betis? Si jugaba el Madrid-Barça. Por cierto, va a ganar el Barça, Fernando. No. Entonces, para mí ayer, Mario, la ciudadanía, yo creo que ayer esperábamos que la oposición, la derecha, fuera fuerte, no había números, no daban los números para que ganase la moción, tampoco entiendo por qué Santi Abascal lo ha querido hacer, bueno, no sé si habrá sido una campaña de marketing, tres días en los medios de comunicación, si eso hay que pagarlo en una campaña de publicidad cuesta un dineral, ha conseguido estar tres días gratis en los medios, a lo mejor ha sido una campaña de marketing, pero después de eso, la ciudadanía, lo que hubiéramos esperado ayer es que hubierais sido vosotros más fuertes, más unidos, que hubierais dejado atrás lo de España Suma y no sé qué, no sé cuántos, y que le hubierais demostrado al gobierno que erais una oposición firme, ayer Iglesias y Sánchez se estarían mirando los dos a la cara, diciendo, pero bueno, si esto parece que era contra nosotros y están estos dos pegándose leches como si no hubiera mañana, les habéis hecho un favor a los dos, a Sánchez y a Iglesias, que han sido los ganadores de ayer, lo que hubiéramos esperado es que le hubierais mostrado una oposición fuerte, no salen los números, pero que el gobierno supiera que la oposición estaba unida y fuerte, habéis conseguido que no se hable de la pandemia, habéis conseguido que no se hable de la ruina económica, habéis conseguido que no se hable de la financiación ilegal de Podemos, les habéis hecho el juego al gobierno, les habéis hecho el papel al gobierno, los habéis hecho más fuertes todavía, si había dudas de si aguantarían la legislatura, claro que la van a aguantar, les habéis hecho fuertes ayer, la oposición, vosotros dos, incluso con Ciudadanos, teníais que haber demostrado que estáis fuertes, que no podíais ganar porque no daban los números, pero que estabais fuertes, habéis mostrado ayer toda la debilidad, y les habéis hecho a ellos más fuertes todavía. ¡Gracias!